¡Gano el 4-3 a la Liga de ACB! ¡Gano todo el 4-3! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, el tema es que nosotros sabíamos de la complicación, igual que nuestro rival de la complicación que tenía sacar adelante este partido. Y en nuestro plan de partido, que sabíamos que iba a ser un partido igualado, con alternancias, como así ha sido en el marcador, teníamos que intentar evitar ese final igualado o llegar de una manera un poquito más holgada a los últimos minutos, porque sabemos que Cáceres, en estos momentos, con la incorporación de talento tan grande de jugadores que ha tenido, tenía muchos focos que eran difíciles de tapar para nosotros. Entonces, no se trataba solo de un jugador concreto, sino de tres o cuatro jugadores que podían hacernos daños en estos últimos minutos. Y al final ha sido eso. Hemos entrado con, creo que, cuatro puntos y nos han enjuagado la diferencia muy pronto. Y en los últimos minutos ha salido a relucir este talento del rival, con unos fallos nuestros que sigo apostando por los jugadores que han tirado esos tiros, porque están bien tirados y hemos conseguido tiros solos, pero ellos tenían en ese momento más talento en la pista en un partido igualado y se lo han llevado en los últimos dos minutos de manera merecida. ¿Alguna pregunta? ¿En qué momento piensas que se ha ido el partido? A nosotros se nos ha ido con un dato estadístico, que es que nosotros, en un partido que habéis visto que ha sido tan trabado, tan duro, tan difícil de llevar por todos, o sea, aquí han trabajado todos. Han trabajado jugadores en pista, banquillos, árbitros, ha tenido que trabajar el público, todo el mundo ha tenido que trabajar para sacar adelante este partido. Y hay un dato que es que Cáceres consigue 19 puntos tras pérdida y nosotros conseguimos cuatro. Entonces, en un partido tan igualado, si concedes 15 puntos de diferencia tras pérdida de balón, es una cosa que en tu plan de partido no lo contemplas. Tienes que tener mucho más cuidado por el balón, no permitir que un jugador como Hasbrook, que defiende eminentemente el sistema, porque no tiene piernas para poder defender de manera normal, entre comillas, la situación, pero es muy, 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 muy listo para ir a esos robos de sistema, nos consiguen esos 15 puntos de diferencia, entonces no podemos competir. Aún así, poco a poco y remando mucho, lo hemos llevado a la última situación. Y cuando tenemos cuatro puntos arriba, creo que es 83-79, si no me equivoco, ahí creo que la fastidiamos y que dejamos que nos enjuaguen con jugadas muy rápidas y sin llevarnos al tiro libre el equipo. Pero más que un momento exacto, creo que es la suma de esas situaciones de hacer un par de acciones bien, pérdida de balón, un par de acciones bien, pérdida de balón y contraataques, porque además esos puntos son puntos, entre comillas, gratis, porque se roban en primera línea y acabas haciendo una bandeja. Entonces creo que más ha sido eso.